En pleno auge del segmento SUV, el Cupra Terramar llega como un modelo altamente emocional y deportivo que adopta el nuevo ADN de Cupra. Es un vehículo que destaca entre la multitud con su estilo totalmente distintivo. Las proporciones deportivas le dan al Cupra Terramar su impulso con dimensiones que lo hacen destacar por encima de todos. Mide 1.584 milímetros de alto, 1.863 de ancho y 4.519 de largo con una distancia entre ejes de 2.681 milímetros. El nuevo SUV adopta la firma lumínica de la marca con tres triángulos y cuenta con el sistema Cupra Matrix LED Ultra con tecnología de alta definición que lo posiciona como un vehículo de alta gama. El logotipo Cupra está enmarcado por dos líneas que añaden dinamismo a las superficies del largo capó y enfatizan las proporciones del vehículo. El diseño exterior de la parte delantera se acentúa donde la parrilla da paso a la toma de aire inferior orientada al rendimiento en un claro guiño a la deportividad. El Cupra Terramar combina las posibilidades de los motores de combustión con las de motores electrificados. Así, ofrece una gama repleta de opciones que permite al conductor elegir la que mejor se adapte a sus necesidades. El acceso a la gama es un motor E-TSI que combina la eficiencia de la tecnología Mind Hybrid de 48 voltios con el propulsor de gasolina de 1.5 TSI de 150 caballos y está asociado exclusivamente a la transmisión DSG de 7 velocidades, una mecánica que ayuda a contener el consumo. La tecnología híbrida está compuesta por un generador y una batería de iones de litio de 48 voltios. El sistema logra una elevada eficacia gracias, en parte, a que permite que el Cupra Terramar avance con el motor de combustión apagado en algunos escenarios. También hace que sea posible recuperar energía en las frenadas y aporta cierta asistencia eléctrica al motor térmico. Dos son las opciones E-Hybrid con etiqueta medioambiental cero emisiones presentes en la oferta del Terramar. Una de 204 caballos y otra de 272 caballos, esta última para la versión VZ. En las motorizaciones híbridas enchufables, el 1.5 TSI se asocia a un motor eléctrico y a una batería de 19,7 kilovatios hora netos de capacidad. Esto permite al nuevo Cupra Terramar viajar durante más de 100 kilómetros con una sola carga, lo que supone el equilibrio óptimo para moverse de forma ecológica en los recorridos diarios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!